En este puente tenemos ya sedidas paralizadas, no sé por el tema de su desefecución, no sé si la empresa supuestamente que lo iba a arreglar, todavía no la efectúa. Y empezó a desarmarlo, como usted está viendo ahí, ha excavado, lo ha dejado ahí al abandono. Las mayores puentes están viendo, tenemos acá un peligro muy fatal, incluso acá hay mejor. Se iba a caer hacia abajo, lo cual si fue por un vecino, se mandaba hacia adentro. No sé qué es lo que están esperando. No sé si la empresa se va a ir a transportar, porque ahora no se puede ni pasar ni transitar, prácticamente es un peligro total para los transcedentes de los vecinos que estamos sacando. ¿Usted está viendo cómo va a ser? Acá sin palos, los palos están rotos, sin caminar. Y hasta el momento nadie hace nada por eso, no se preocupa por nada de más a esto, es muy fatal en el abandono, que se ejecuta. Acá sus aguas están viendo el río, como usted está frejeando ahí. Señor Edilberto Aguilar, le pedimos, por favor, que venga a solucionar este desagüe, porque ya no soportamos más el olor. ¿Cuántas veces le hemos pedido yendo a la municipalidad? Pero en ningún momento usted se apersona para acá, solamente manda a su personal, el personal no le interesa, viene, ve y se va. ¿Cuántas veces le hemos invitado a nosotros que venga para acá, para invitarle a una gaseosa acá, donde vivimos nosotros, a ver si él puede pasar un vaso de gaseosa? Ya no se soporta, ya no se puede, los niños cualquier rato van a caer enfermos, o un ancianito de por acá, porque hay varios ancianos, no solamente uno. Por favor, eso le pido, señor alcalde, de los baños del Inca y también de la parte de allá de Cajamarca, porque son de ambos lados. Está saliendo el desagüe, como usted nota, del frente de Cajamarca y de acá del distrito de los baños, que pertenece a Santa Bárbara, todo el tito que viene. Ahorita nos encontramos acá en el Triunfo, en el mismo puente del Triunfo, parte baja que deslinda tanto Cajamarca y tanto de acá de los baños. Acá estamos todos los moradores que ocupamos a la vez, no solamente los moradores, acá es una vía pública que pasa cantidad de personal. Pero sin embargo, ya nosotros a los baños nos hemos ido más de cuantas vueltas al alcalde, a su gente, pero nunca nos han atendido, han venido, conforme han venido, mirándonos, se han ido. Hemos hecho más de cuantas comisiones, hasta que ya nos hicimos cansados, tanto por el puente y tanto por el desagüe, que está un olor muy patiblemente que no se puede ya sostener. Y aquel olor es más grave cuando estamos los alimentos aprovechando, los niños. Y a lo más ahorita con estas contaminaciones que estamos, este olor, es una cosa grandeza para nosotros que estamos olvidados a la vez acá con estas autoridades. Pero sin embargo, para sus campañas, cuando venga el ingeniero Gilberto, cuando vino, acá se sentó, acá en su casa de mis vecinos, estaba yo presente. Nos ofreció, sea la luz, sea el puente, pero hasta el día de hoy, discúlpeme, hasta sus campañas ahí, somos sus hermanos, somos sus vecinos y después se quedan olvidados de nosotros. Está yo, me he caído y me he rejado la canilla, he estado enfermo, que recién me han operado, pero sin embargo, no nos atienden esas autoridades. La máxima autoridad, creo que aquí ya yo les he dicho por vueltas a mis compañeros, mejor cerrarlo, el desagüe de arriba de lo que ya no nos da. El único es, ese sí yo les he dicho por vueltas. El único es, ese sí yo les he dicho por vueltas.